Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y yo estoy acá trayéndoles este video que sé que les va a encantar porque a mí me encantan también estos videos, siempre se los digo que es un video de compres. Bueno chicos, compré algunas cositas, no muchas, no son demasiadas pero bueno, se las quería mostrar y con la mayoría de esos productos más algunos productos que estoy probando que son los que me mandó Gigi, del canal Gigi Makeup World, con eso, con productos nuevos, con estos productos que me vinieron de regalito desde México, hice este maquillaje y bueno, les quería también mostrar cuáles son estos productos y qué me parecieron porque bueno, los probé en este maquillaje y bueno, vamos a ver qué me parecieron para este maquillaje que yo tengo, usé, por ejemplo, esta base de maquillaje que me compré que es de Millanelle y esta es en el tono 01 claro Millanelle es una marca que se vende por catálogo viene así, viene un montón de producto, viene así y les cuento que yo en cámara veo que está bastante bien el maquillaje pero la verdad que no me cubrió lo suficiente, se ve así, puesto y la verdad que no cubre y les digo que no cubre casi nada este maquillaje tiene esta base, tiene corrector, tiene polvo traslúcido así se ve como bastante parecido a mi color todo bárbaro, pero no tiene casi nada de cobertura tiene una terminación satinada, tiene una especie de brillitos la verdad que da como un aspecto como bronceadito o algo así pero en mi caso que yo tengo muchas imperfecciones muchas marquitas que me quedan cuando yo tengo acné después me quedan unas marquitas oscuras que yo poco a poco las voy sacando con exfoliaciones en mi piel pero bueno, estas son las que yo necesito que se cubran quizás ustedes ven que está bastante bien el maquillaje dentro de todo pero digamos a bien bien de cerquita yo veo que no cubrió todas las imperfecciones que tengo son muchas muchas que se ven y esta base de maquillaje no alcanzó a hacerlo el trabajo que yo quería que haga que es cubrir mis imperfecciones no, no lo logró quizás lo que voy a hacer porque es un montón de productos es bastante grande y tiene una textura que a mi me gusta bastante trataré de mezclarlo con alguna base de alta cobertura pero bueno, la verdad que no... si tienen muchas imperfecciones no sé si es un producto recomendado no me gustó demasiado lo voy a usar obviamente como todas las cosas que compro pero no es un producto que me haya encantado demasiado otro producto que compré y esta vez de la marca Natura de la línea Faces es este lápiz labial que viene así con un espejito es así Natura Faces y este es en el color cereza es este color y vamos a probar tiene una muy buena pigmentación y es uno de mis colores favoritos este color me encanta, me gusta bastante así que me gustan como la mayoría de los productos Natura salen muy buenos me gustan mucho también de la misma línea otro lápiz de labios y este es en el color coral así este color no se ve como en realidad este es más naranja y es este este que se ve ahí este es y me gusta mucho el color es así bastante naranjita después después me compré también de Millanel otro lápiz de labios y este es en el color 02 la coral así que ve es aquí el embaje y este es más como más rosado es más rosado que este otro este es más naranja este es más rosadito y tiene muy linda cobertura tiene tiene billitos y me gustan muchas que son tres labiales nuevos incorporados a mis maquillajes voy a sacarme un poquito de esto para seguir haciéndole swatches de de otros en la natura también me compré estas sombras en crema son tintas a prueba de agua con terminación satinada larga duración obviamente son a prueba de agua y son colores muy miren qué lindo color este es un nude pero obviamente al ser con una terminación satina metalizada perdón tiene como destellos en dorado yo diría que es un dorado más que un nude porque es el color que yo tengo en el párpado móvil y también me puse un poquito acá este es un maquillaje que les acabo de hacer para otro vídeo y si para mí es como más dorado y después de esta misma línea también así esta es natura acuarela es la línea natura acuarela es este color es el color marzala miren qué miren qué lindo que es es como un morado color vino se siente cuando yo me lo colocaba miren qué lindo que es miren cómo pigmenta estoy toda morada por todos lados cuando yo me lo colocaba en los párpados yo lo coloqué con pincel este maquillaje lo hice con pincel y tuve que trabajarlo un montón me llevó bastante tiempo hacerlo yo creo que la mejor forma de colocar este tipo de sombras es con los dedos y son sombras que son muy difíciles de difuminar de difuminar así que yo recomendaría que lo hagan con los dedos con mucha paciencia y de a poquito tomando poquita cantidad de color pero la verdad que tienen una pigmentación muy buena y son colores muy lindos viene en plata y dorado también pero me pareció que el nude ya cubre lo que sea dorado si uno lo pone más cantidad yo creo que ya está cubierto el tema de usar dorado así que este maquillaje está hecho con estos colores con estos dos nada más y después usé un iluminador más cerca del huesito de la ceja pero la verdad que este producto es muy bueno recomendación usarlo con los dedos colocarla con los dedos y son muy difíciles de difuminar así que yo creo que de a poquito, de a poquito es mejor colocarlo porque después una vez que esté colocado ya son muy difíciles de corregir así que bueno de a poquito trabajarlos que son productos que me encantan y miren que lindos que quedan hermosos también me compré de la marca Mi Chanel esta es un hidratante un bálsamo exfoliante e hidratante para labios viene así la presentación que apretamos y sale el producto y tiene como granitos de azúcar negra de hoyo o no se no se alcanza a ver acá porque viene así no viene en cajita ni nada y tiene unas fritas miren que son en color naranjita y con el producto no alcanzo a ver los componentes de esto pero tiene un gusto como lusón seguramente tiene azúcar y granitos de algo que ponían los labios y si me gustó mucho la verdad que me gustó y no recuerdo cuánto salió pero eran productos muy muy económicos tengo también de este es de la marca SU este es esmalte de uñas que tiene brillitos en plateado es un fucsia color chicle con brillitos en plateado tiene un montón ya lo use varias veces y tiene una textura cuando lo ponemos en las uñas como de arena es como así áspero de arena y se seca súper súper rápido está muy bueno cuando estamos apuradas y queremos hacer las manos rápido y después si no me equivoco por último tengo también estos dos esmaltes de la marca JAKTAN este es el que llevo puesto ahora este color que también tiene esta textura de arena y se seca súper rápido y me gustó porque hacía combinación con las sombras no es casualidad las puñas las pinte antes de definir el maquillaje que iba a estar y esta este otro este otro esmalte que es negro yo bueno no lo tengo acá a ver si se los puedo se los puedo mostrar como es con un papelito ehm bien es como negro y tiene unos destellitos en que lo hace tornasolado miren lo acabo de poner sobre un papel y es negro y con unos ven destellitos en en rosadito o morado no se bien pero se ve así en el envase y se ve así este no lo probé todavía en mis manos pero este que si que es el que tengo puesto y está muy bueno este tiene la la misma terminación así como una arenilla y de secado súper mega rápido ehm yo les había mostrado que ehm vino en la cajita que me mandó Gigi vino este ahm este delineador en gel y es el que yo he puesto ahora y chicos tuve que eh trabajarlo con bastante cuidado porque ehm se corre muchísimo muchísimo ehm por el calor acá está haciendo muchísimo calor tengo dos ventiladores prendidos y hace mucho calor así que yo les recomiendo que cuando hagan este tipo de maquillaje con con delineadores en gel que los sellen con sombra negra eso es un concepto extra aparte de de este videito de compras bueno no fueron muchas compras pero bueno eh con todo esto más algunas otras cositas yo les hice este maquillaje que espero que les haya gustado si les gustó este video de compras así muy mini haul ehm y este también este maquillaje de pasto ehm me regalan un like recuerden suscribirse al canal recuerden compartir este video en el video de en el sorteo nacional que tengo recuerden las reglas eh dejar un comentario solo uno por persona referente a algo que tengan poder participar en en el sorteo eh compartir el video en alguna de tus redes sociales y darle like al video porque estoy viendo comentarios pero no coinciden con los likes que hay así que bueno espero que ehm que vayan este video y que se suscriban y que compartan el video y que participen están muy lindos los premios vayan a este video y ehm infórmense de que es lo que tengo para ustedes es un sorteo nacional si? para chicos de acá de Argentina bueno si este video te gustó regalame un like compartí el video suscríbete al canal y bueno te voy a estar esperando la próxima vez con ehm más videitos acá tenemos compras acá tenemos maquillaje reseñas de productos y tags que los voy a estar haciendo mezcladitos con los videos de maquillaje y también las ehm recomendaciones de canales que también estoy armando un nuevo video para obtener les mando un beso los veo la próxima besote para todos chao